¡Buen rollo! Andaluz es levantado, perdón que no me levante, pero estoy mejor sentado, bueno voy a poner de pie, y ave ave conquería, venga una, dos y tres, ¡vamos, vamos! ¡Qué bonito Andalucía! Vamos a ponernos serio, que vamos a cantar esto, los andaluzes queremos, volver a ser lo que fuimos, lo que fuimos antiguamente. ¡Buen rollo! ¡Buen rollo! ¡Buen rollo! ¡Buen rollo! ¡Buen rollo! ¡Buen rollo! ¡Buen rollo!